La campaña, recuerdenlo bien, el que se compromete tiene que cumplirte, el que te cumple se gana tu confianza, quien tiene tu confianza mantiene tu apoyo, de ahí que tengo el compromiso de cumplir lo pactado, yo lo percibo en cada rincón del país, necesitamos devolverle los ciudadanos para que sigan pensando que los políticos no somos hipócritas, mentirosos, simuladores, falsos, irresponsables, demagogos, truqueros y cuberos que siempre abusamos de la buena fe y discrepancias con la administración que humildemente ayuda a ganar, por eso no se trata de cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete con mayor compromiso. Nacionalidad y el derecho al voto dominicano en el exterior, que eso es lo único que tenemos nosotros para nosotros poder demostrar que somos también un poder en la diáspora, que no solo servimos para mandar las remesas, para mandar los chelitos, sino que también pensamos en que tenemos familiares aquí y tal como lo soñó el doctor Peña Gómez, queremos que todos tengamos un país mejor, así que viva el doctor José Francisco Peña Gómez, viva el doctor Guido Gómez pasado el próximo presidente de la República Dominicana, el gozo para guido va a ser el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez.